Muy buenas tardes a todos, a toda la ciudadanía de Huitzuco, a los visitantes que en estas fechas decembrinas nos están visitando. Les quería comentar el nuevo proyecto que tenemos. Estoy aquí en la esquina Rufo Figueroa con Libertad. Les vamos a dar a conocer este tramo, lo que es la calle Libertad, va a ser a partir del día de hoy doble sentido. Caminemos por favor. Esto se está haciendo con el fin de dar mayor facilidad y fluidez para las calles principales. Como verán, este tramo de la calle Libertad será de doble sentido. En esta parte, para acá me pongan por favor, tenemos el consultorio médico. En este caso, daremos un poco de consideración hacia los pacientes que vienen, que tienen sus citas. Les vamos a dar un tiempo para que bajen a sus enfermos y asistan y sin ningún problema. En este tratamiento con pintura azul. Sí. De hecho, en esta parte del consultorio, se pretende que si vienen a consultas, pongan sus intermitentes. Con eso nos están dando a conocer que no se van a estacionar mucho tiempo. Estamos viendo aquí el estacionamiento y el doctor decía que por su parte, porque a un consultor vienen enfermos. Entonces, aquí se necesitaba un cajón. Se dice que hay que tener... Sí, vamos a tener consideración con el consultorio. Tenemos la biblioteca también. Por favor, se les pide a la ciudadanía que respeten las áreas de acceso de cada una de las casas que se encuentran acá, para que no sean obstruidas. Se decía que era también el tramo de colegio militar a Rufo Figueroa. Confirma que no. No, vamos a ver cómo responde la ciudadanía con este cambio. Por eso, precisamente, quisimos implementar nada más, por el momento, este tramo. Entonces, ya desde hoy, se va a hacer por medio de... Una de las redes sociales se le dice a la gente, se le comunica, que ya puede transitar de Rufo Figueroa hacia Ayuntamiento. Para dar una vuelta hasta allá al Zócalo, bajado por este Banamex. Y los que vienen a Electra, los que vienen al mercado, los que vienen a la biblioteca o mismo aquí al consultorio. Sí, para dar un mayor acceso y fluidez para los que nos están visitando, para que ya nos estén dando la vueltota. Todo con el fin de fluir los vehículos, las motos. Más adelante y poco a poco vamos a ir haciendo los cambios pertinentes para ir generando espacios. Directora, ¿se van a poner algunos vistos, algunos señalamientos de no estacionarse aquí o solamente con la pintura roja? Porque algunos no sabemos que cuando hay pintura amarilla se puede estacionar y cuando hay pintura roja no. Sí, en el transcurso de estos días vamos a poner leyendas aquí sobre la pintura de no estacionarse. Sí, al principio si vemos algún carro estacionado no se le va a infraccionar porque estamos dando... Estamos empezando. Sí, pero posteriormente sí ya no se va a poder estacionar. No, ya no. Sí, ¿cómo cree usted que vaya a tomar la ciudadanía este cambio? Pues mire, yo siento que desde mi punto de vista es viable porque ya no van a dar la vueltota hasta allá. Tuvieron que estudiarlo un momento. Sí, en parte la ciudadanía nos ha hecho llegar sus diferentes puntos de vista y en eso nos hemos basado. Claro. Con esto de las motos, cuénteme, solamente ya tenemos algunos espacios destinados para motos y otros para acá. Porque antes era un desorden. Sí, claro, las motos ahora sí que nos están invadiendo. Ya hay muchísimos espacios y poco a poco vamos a ir removiendo este tipo de espacios de motos para ir generando los espacios para los vehículos y más que nada los visitantes. Claro. Bueno, pues esperemos que los cambios sean para bien. Claro. Y esperamos que este cambio pues traiga beneficios y que la gente lo tome pues como debe de ser. Sí, claro. Y estamos en la mejor disposición de escuchar sus comentarios. Este, todo para bien. Si algo, si alguna calle a ustedes les parece que fuera de doble sentido, de un sentido, háganoslo saber. Y nosotros vamos a estudiar y estamos en la mejor disposición de responderle a la ciudadanía. Algo que se acaban de conectar, directora. Nos repites, no estacionarse en los dos lados. ¿Y qué tramo va a ser, por favor? Sí, es el tramo de esquina con la Rufo Figueroa y esquina con ayuntamiento. ¿De ninguna acera? De ninguna, claramente. Sí, perfecto. Pues gracias, directora. Le agradecemos mucho esta información tan importante porque la gente de Huichuco debe estar pues bien informada de lo que está pasando, de los cambios, de las novedades que están aquí en Huichuco. Sí, claro. Y este, bueno, esperamos prontas respuestas de la ciudadanía y nuevamente les invito a que a partir del día de hoy este tramo ya es de doble sentido.